¿Por qué es hora de hacer política? Es hora de conocer a los personajes. ¿Por qué es hora de hacer política? Es hora de conocer a los personajes. Amigos de La Data, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes nos estén viendo, bienvenidos a compartir este espacio. Estamos hablando justamente de coyuntura política y, bueno, recién cerramos las elecciones seccionales con algunas novedades. Es por eso que ahora le tengo a José Alvear. Él es, bueno, un economista, pero también es... No, no soy economista. No, empresario. 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 Pero, bueno, le gusta el tema de economía y le gusta justamente redacta para un diario de aquí de Ecuador. Y vamos a hablar un tema de un poco de coyuntura. Bueno, José, primero, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a los amigos de La Data. Aquí estamos a las órdenes. A ver, José, ¿tú qué me podrías decir, un panorama así rápido sobre este tema de las seccionales? ¿Para ti hubo sorpresas o ya más o menos tenías estimado que iban a darse estos resultados? O sea, no hubo sorpresas porque sabíamos que la oposición iba a ganar en todas las elecciones seccionales, en su gran mayoría, producto de la pésima gestión que realiza el gobierno central. Quizás la única sorpresa que creo que fue a nivel general fue la derrota del socialcristianismo en Guayaquil, bastión y músculo principal de la estructura socialcristiana, tanto en la alcaldía como en la prefectura. Pero de ahí el resto de los resultados honestamente no me sorprenden. Lamentablemente el gobierno ha hecho tan mala gestión que abrió el camino para que el correísmo, que es quien abandera a la oposición, sea quien gane hoy las elecciones seccionales. ¿Sabes que estaba escuchando justamente hoy a un experto en la materia y decía que los porcentajes de ganancia, por ejemplo, en la alcaldía de Quito y en la alcaldía de Guayaquil, si se hubieran logrado consolidar los otros partidos restantes, ni siquiera hubieran sido obtenidos con los ganadores actuales. ¿Tú por qué crees que hay esa falta de acuerdo entre todos los partidos que se manejan acá y por eso el resultado de que el correísmo haya ganado con no mucho? Si te pones a ver los porcentajes no es mucho. Bueno, el correísmo en Guayaquil, para hablar puntualmente de Guayaquil, no es que sube mayormente, sigue manteniendo sus índices del 39%. Lo que pasa es que la alcaldesa saliente, que arrancó con el 50%, se comió 20 puntos y terminó con 30%. 20 puntos producto de sus propios errores que ya la historia los empieza a calificar. Pero realmente el correísmo no es que aumentó nada, sino que quienes estaban abanderando hicieron mala tarea y se quedaron de año. Y de ahí las clásicas actitudes egocentristas y narcisistas de ciertos protagonistas que no reconocen que no tienen ese respectivo respaldo mayoritario, pero que igual quieren correr, lo cual es válido en democracia, pero que lo que hacen es diseminar la votación y generan que quien menos porcentaje, pero a su vez mayoritario tenga, valga la contradicción, sea quien se lleve la dignidad de elección popular. Y no llegan a una coalición tampoco, o sea, antes, aunque sea antes de las seccionales, no ponen como que sobre la mesa y establecen acuerdos para que esto varíe, simplemente ya lo dejan a la buena y que a la gente decida. Es parte de la inmadurez en nuestra democracia, que se da por lo general en la región. Es decir, por dar otro ejemplo, Quito, con todo respeto, ciudad que quiero mucho donde vivo, si se hubieran puesto de acuerdo Páez, Freyle y dos o tres candidatos más para generar un solo bloque de oposición a lo que se venía, que era el correísmo y Yunda, que a la larga era un apéndice de Correa, quizás el resultado hubiera sido otro. Pero como cada uno se cree que es, como dicen en la calle, más guapo que el otro, entonces todos compiten y ahí está usted viendo los resultados. Justamente esos porcentajes que tú nombraste irían o corresponderían a un solo movimiento en contra del correísmo. Bueno, para implementar esta ideología o para enseñar a los ciudadanos, creo que igual debe ser un tema complejo, no solo de tratarlo en una entrevista, sino de... Es un tema cultural que hay que ir sembrando en la ciudadanía, pero más que en la ciudadanía, en los candidatos. Porque si los candidatos tenían la madurez de reunirse, armar un plan de gobierno seccional en equipo, quizás hoy no teníamos los resultados que hemos tenido. Hablando de las ciudades principales, como son Quito y como es Guayaquil. A ver, bueno, tú eres de Guayaquil, pero vives en Quito. Justamente te cuento que estuvimos en una rueda de prensa del nuevo alcalde, que ya le posicionan en unos meses. Entonces, él comentó el tema de la movilidad, enfocándose en el metro. ¿Tú cómo te sientes en esta ciudad, José? ¿Sientes que el gran problema o el principal es la movilidad? Primero, yo soy un guayaquileño muy feliz viviendo en Quito hace 16 años. Debo aclararlo de entrada. Muy agradecido con esta linda ciudad. Y segundo, creo que un gran problema que tiene la ciudad de Quito efectivamente es la viabilidad acompañado de la movilidad. Y creo que ese es el gran reto del alcalde de turno. Si él logra vencer estos dos problemas que tenemos, creo que la ciudad se lo va a agradecer y eso lo va a proyectar para que quizás esté en una segunda reelección o en una primera reelección y quizás sea una persona que trascienda en la historia de la ciudad de Quito. Ahora hablemos de Guayaquil, que es justamente tu ciudad de donde naciste. ¿Cuál crees que fue el punto clave para que después de 31 años del Partido Social Cristiano haya llegado a su declive y los ciudadanos tomaron esa decisión de correr por el correísmo por Aquiles Álvarez? Puntualmente creo que los que votaron hace cuatro años por Cintia Viteri hoy vieron otra Cintia Viteri que no fue por la que votaron hace cuatro años. Y esta nueva Cintia Viteri, acompañada de una personalidad de tatuajes, como que su vida era un reality, yo creo que captó un determinado grupo de votantes, pero generó malestar en la gran mayoría, como pudimos ver en los resultados de las elecciones. O sea, ¿tú crees que más el tema fue de personalidad que indicó la alcaldesa, que de gestión? De personalidad y de administración, porque empezamos a ver nuevamente una ciudad de Guayaquil con basura, donde se abandonó el alcantarillado, donde reina la inseguridad y donde lo que veíamos en la alcaldesa del momento era mucha arrogancia, mucha negación a reconocer los problemas y el electorado te castiga. El electorado puede ser que no te lo diga en la cara, pero el momento que va a poner la rayita en la papeleta, ahí te castiga. Muchos dicen que este sería también el entierro neto de Jaime Nebot. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que Jaime Nebot es un líder en la ciudad de Guayaquil, es un referente de opinión. Creo que por la edad, ya bordea casi los 80 años, creo que empieza cronológicamente una retirada, indistintamente de que considero que siempre va a ser un hombre brillante en cuanto a su capacidad académica, pero obviamente ya a los 80 años con una sociedad donde la mayoría de los votantes están por los 30 años, es como que hay un desfase y es como que empieza la retirada política de este gran dirigente que ha tenido la ciudad de Guayaquil. Ahora, José, bueno, se hablan de inconsistencias porque hay una pequeña parte, porcentaje de ciudadanos que no están conformes con los resultados. Ayer estábamos afuera en los exteriores del Consejo Nacional Electoral y había un grupito, yo te puedo decir unas 60 personas que decían no, reconteo, Diana Altamain, a la cárcel, presa. ¿Tú piensas que hubieron inconsistencias y que por eso tuvimos los resultados? ¿O que ya la gente debería, no sé? No, los resultados son claros, un rechazo al gobierno, no solamente a su pésima gestión, sino que es un rechazo a la credibilidad del gobierno. O sea, si el presidente de la República en estos niveles actuales del 9% de aceptación, mañana más tarde salides y en una de las preguntas de la consulta ponía usted quiere ganar sin trabajar mil dólares, igual la gente le hubiera respondido que no porque no le creen. O sea, al gobierno de Creo nadie le cree. Por eso es que tienen el 9% de aceptación y el resultado de esta paliza de 8 a 0 es justamente cosecha de la mala gestión y administración del gobierno actual. Haciendo un análisis ya netamente de las ocho preguntas en contra de una balanza con el tema que tú dices de la aceptación, ¿no crees que esas preguntas sí hubieran podido ayudar a las piezas que él determinaba? ¿No? Seguridad, institucionalidad y ambiente. Bueno, yo creo que las preguntas, yo estuve siempre a favor de las preguntas. Lo dije públicamente en noticieros y plataformas colegas a la data. Siempre estuvimos a favor de las preguntas en la consulta porque las preguntas en la consulta lo único que hacían era aportar de alguna manera a salir del bache donde nos encontramos desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la estructura política, desde el punto de vista del mal gasto del presupuesto del Estado. O sea, incluso protección del ecosistema, incluso motivaba a la gente a cuidar el ecosistema, como dice la pregunta 8. Pero lamentablemente la gente está cansada, no le cree al presidente de la república y el presidente de la república tendrá que recibir el resultado de este referéndum con mucha humildad y madurez y tendrá que entender que esto no es cuestión de decir minimizar el resultado de la consulta, sino de ponerse a trabajar y hacer los arreglos respectivos que entiendo ya el día de hoy empezaron con cambios de todo su grupo cercano en Carondelet y con cambios de ciertos ministros que realmente lo han hecho de manera nefasta, quedando como unos inexpertos, como el caso del ministro de Gobierno. Pésima gestión del ministro de Gobierno. Excorreísta, pésima gestión del ministro de Gobierno, que se echó la consulta al hombro y se la puso de sombrero. Ahora, José, bueno, tú, como lo comentas, esto ha sido un rechazo total de la población directamente al presidente y es justamente por los niveles de macroeconomía que tanto ha resaltado, pero que no se ven aquí, que la gente a nivel microeconómico no tiene lo que necesita, no tiene dinero, no tiene trabajo. ¿Qué es lo que en este punto, que ya faltan dos años para que acabe su gobierno, crees que debería hacer el gobierno? El presidente debe entender, después de ver los resultados de este referéndum, que más allá de la respuesta al sí o no, es el mensaje de señor presidente, ya no te creo, señor presidente, estoy decepcionado contigo, señor presidente, estoy molesto contigo. El presidente debe entender que el país, y sobre todo un país en la región de Latinoamérica, no se puede manejar como el banco, con números fríos. Usted no puede alejarse de la receta social. Usted tiene que acercarse a la gente, no presencialmente, dándole salud, dándole escuelas, dándole seguridad y garantizándole un sistema de justicia transparente, que es otro gran problema que tenemos en este país. Y ese sistema de justicia transparente tiene que ir acompañado de un presupuesto para darle seguridad a fiscales y a jueces, para que no los puedan ni corromper ni amedrentar. José, ¿y tú crees que hace unos, bueno, Rafael Correa ha dicho que sufrió persecución por ocho años, ¿no? Hace unos diez años que estábamos 2017, bueno, desde el periodo de Rafael Correa hasta el 2017, ¿tú crees que sí existía esto, existía este tema social, este tema de salud, este tema de que estábamos mejor que su eslogan? Yo no creo que estábamos mejor en la época de Rafael Correa, porque Rafael Correa lo que hizo fue sobreendeudarnos. Entonces nos hizo vivir en una gran nube que al final del día era solamente eso, humo. Entonces nos hizo creer que vivíamos mejor, pero en realidad no vivíamos mejor, porque nuestras generaciones venideras, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros, estamos sobreendeudados gracias a la genialidad de su gestión administrativa y económica con el país. Se comió las reservas, nos hipotecó con los chinos, entonces no tengo nada que agradecerle a Rafael Correa. Creo que ha sido nefasto. Lo que pasa es que este gobierno ha sido tan malo que abrió el camino para que la gente no termine de olvidar a este señor que es un cáncer realmente para la política ecuatoriana. Y eso es lo que comentan, ¿no? Que justamente la respuesta de todas las dignidades que ha ganado el correísmo es netamente la respuesta al gobierno actual. Hoy se caerán autoridades, van a posicionarles a las 5 de la tarde. ¿Tú qué piensas o cuál crees que sería el accionar, por ejemplo, del nuevo ministro de gobierno, que es el que, como estábamos tratando otras cámaras, el que resalta todo lo que hace en sí el gobierno? Bueno, el ministro de gobierno debe hacer el papel que Jiménez nunca hizo. O sea, este gobierno que se jacta de manejar los números macro muy bien, y creo que Pablo Arosemena es un buen ministro de finanzas, pero este gobierno se quedó de año en la parte política porque tenía un ministro de gobierno que era pésimo. Entonces ahora necesitamos un ministro de gobierno que aprenda a atender puentes con las otras tiendas políticas, que aprenda y que maneje a la perfección todo lo que es coyuntura política para que baje un poco esos niveles de persecución que hay de la oposición apasionada hacia este gobierno y se puedan sentar y en algunos puntos entenderse. Pero esto no se va a conseguir si el gobierno no empieza a cumplir determinados puntos que ofreció. Es decir, este gobierno, mi querida Alejandra, se caracteriza porque le sobran las palabras en plural, pero le falta palabra en singular. Un gobierno, como lo hemos calificado, un gobierno vegano, porque es un gobierno... Usted ha comido alguna vez la ensalada vegana, mi querida Alejandra, y la ensalada vegana no tiene huevos. Entonces es un gobierno que no tiene huevos para tomar decisiones. Y mientras se sigan manejando de esa manera, esto va a seguir exactamente igual y lo único que va a acelerar en la salida de este gobierno, lamentablemente. Hay muchas personas que, bueno, incluyéndome que le escuchamos al presidente de la República, ayer, por ejemplo, o anteayer me parece que dio una cadena nacional donde socializó el tema de los jueces, que por fin, que no sé por qué se tardó tanto realmente en exponerlos. El tema es que ayer ya se supo que estos jueces algunos días ni siquiera estaban trabajando en el sistema judicial. Entonces, ¿qué es lo que, según tu criterio, obviamente, tiene que modificar Guillermo Lazo para conocer o dar a conocer la realidad que merecen los ecuatorianos? Guillermo Lazo debe empezar a acercarse con su equipo de trabajo a las necesidades de la calle. O sea, no me puede venir a mí a decir que el país está económicamente mucho mejor cuando los amigos que están aquí abren la refrigeradora y ven la refrigeradora vacía. Porque si hay alguien que no te miente, es la refrigeradora. A ti te pueden decir, no, es que los índices de empleo, que el desempleo. Pero abres la refrigeradora y ves agua, agua, agua y hielo arriba. Y dices, no, pues mi situación no ha cambiado, ha empeorado. Entonces, ese es el gobierno que tiene que empezar a cambiar en su accionar. Si el gobierno no cambia en su accionar y sigue trabajando esto, viviendo en una nube de snop, no, no, cada vez la resistencia va a ser mayor. Ya tienen el 9% de aceptación. Eso es terrible. Se hablaba del peor gobierno de la historia, el gobierno saliente, Alejandra. Pero sin querer justificar el gobierno saliente, del cual tampoco soy partícipe, pero el gobierno saliente puso al prófugo en Bélgica. Le quitó el partido. Le partió el bloque de diputados y metió a los amigos presos. Este gobierno le devolvió un partido. Sacó a los amigos de la cárcel. Le dio poder al prófugo de Bélgica, que lo tiene en la frontera, y le dio fuerza al bloque de UNES. Entonces, políticamente se quedaron de año. De nada sirve que hagan los números que hagan. Ahora, este tipo de inestabilidades, ahora sí le va a afectar a la política macroeconómica del Ecuador. Porque esto que ha pasado, ya ayer subió 200 puntos el riesgo país del Ecuador. Claro, la gente no confía en invertir. No confía en invertir. ¿Cómo voy a confiar en invertir si sé que te fue mal en el referéndum? Entonces, lamentablemente el referéndum tenía dos preguntas claves que eran sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que es un invento del correísmo. Y lamentablemente, pues, al perder esa pregunta, sigues dándole poder al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, yo le hago la pregunta a quienes nos siguen. ¿Quién maneja la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana hoy? UNES. ¿Qué cree usted que va a hacer UNES? UNES va, con esa mayoría que tiene, va a declarar al prófugo perseguido, mártir, le van a poner una placa pidiéndole perdón, le van a anular los juicios y el tipo va a volver. ¿Qué garantías presenta el prófugo para la política internacional? Ninguna. Nadie va a venir a invertir. Y el país va a seguir sumido en el bache económico en el que se encuentra y esa tan cacarea de reactivación económica no se va a dar nunca. Ahora, poniendo ya netamente el contexto de todas las fuerzas que deberían tener, vamos a poner en la mesa legislativo, han estado en disputas en varias ocasiones, ¿no? ¿Tú cómo piensas que debería ser la relación del legislativo? Obviamente hablamos de una bancada mayoritaria también de la opesición, pero no se puede ver igual muy reflejado, o sea, no se hacen notar mucho los de la bancada de la BAN. Entonces, Eso es lo que hablábamos de que este gobierno se queda de año en la parte política. Como no han tenido un buen ministro de gobierno, que es el que tiene que hacer ese trabajo de mejorar la relación con las otras tendencias políticas, sino que más bien el Ejecutivo se ha dedicado a atacarlos y atacarlos, obviamente no va a tener buena predisposición. De paso, el presidente del partido, que es el jefe de bloques asambleístas, brilla por la ausencia, que es el señor Guido Chiribuga. Entonces, si nadie se ocupa de la cocina y lo único que haces es criticarlos, no vas a esperar jamás una buena respuesta. Esto es como un restaurante. Si el salonero se queja del chef o el cocinero, y el cocinero es la asamblea, ¿tú crees que la asamblea le va a pasar algún requerimiento que tenga el Ejecutivo? Ninguno. Ninguno. Entonces, tienen que tender puentes en la parte política. Y ese es el reto del nuevo ministro de gobierno, que yo sí confío en su capacidad y en su gestión. Creo que es un hombre capaz. José, ya para concluir, ¿tú qué piensas de la muerte cruzada? Ayer hablábamos con una politóloga y ella nos dijo que no es cuestión tan fácil, que obviamente la muerte cruzada trae que se gobierne mediante decretos por el actual presidente y que esta transición podría intervenir temas inconstitucionales, que retardarían más las cosas y ahorita no nos conviene a nadie. O sea, la muerte cruzada es lo que quiere la oposición, lo que quieren los señores de UNES, lo que quieren los señores de Pachacutec, porque están con el babero que se lamen esperando ser poder los últimos dos años y que pase un gobierno de transición. Pero la muerte cruzada no creo que sea el camino. Vivimos en democracia, hemos elegido a este presidente, pésimo presidente, por cuatro años y hay que apoyarlo a que termine sus cuatro años. Lo que sí, el presidente debe poner su parte y hacer las rectificaciones del caso, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esos comentarios, José. Espero que a todos nuestros amigos de la data les hayan servido. Igual, si tienen algún comentario, no duden en dejarnos. Y gracias por acompañarnos a este programa. Que tengan una buena tarde. Porque es hora de hacer política, es hora de conocer a los personajes. Porque es hora de hacer política, es hora de conocer a los personajes.